Y ¿saben qué? Vamos ahora al tango menos uno, o sea, al sketch. Dale, mándalo. Mientras Cristina busca su 17 de octubre, en el avión buscan evitar la tobillera electrónica. ¿Cómo fue que nos siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares? O lo menos, así lo veo yo. Muchas gracias. Y buenos días para todos y todas. ¡Corten! ¡Echa! ¡Perfecto! ¡Y no llorense a la reputísima madre que los recontra mil parios! No, no, pará. Ahorrá la putadita que estamos fuera del aire. Ya está. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué son esas caras? ¡Eh, que no decaiga! ¡Eh, vamos! Che gorila, che gorila, no te lo decimos más. ¡No pasa nada! ¡Si todos los traidores se van con masa! ¡Eh, basta! Emociona que me apoyen incondicionalmente. En caso de que Macri, Magneto y la nata me metan presa, ustedes vendrían conmigo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Un poco para tanto. Mientras lo piensan, tengo un plan. Ah, ya sé. Presentar pruebas para estafar de las acusaciones, ¿no es cierto? Ni loca. Estrellar el avión contra el Comodoro Pinto. Eh, señora, un detalle. Estamos todos arriba del avión. Si usted lo estrella, nos hacemos mierda, señora. Yo tengo la solución. Ponemos piloto automático y nos tiramos todos en paracaídas. La idea no está mal, señora. Es un poco desmedida nada más que quiere que le diga. No, para nada. A ver, tráigan los paracaídas. Ah, es lo que vengan. Acá están los seis. Dos son nuestros. Pero si somos cinco. No, no sé. Arréglense. Nosotras nos vamos. Pero, ¿a dónde se van? ¿Y a mí quién me va a atender? Ah, no sé. A nosotros nos pagan por el vuelo completo. Y si se hacen mierda, no nos cubren la ART. Así que vamos. Abre esa puerta. Dale. Uno, dos. Bueno, quedamos la mesa chica. No pasa nada. Despiértenlo a este y vengan todos. Dale. Vení, Maximito. Sí, sí. Acá estoy. A ver un valiente que esté dispuesto a dar la vida por el proyecto, que dé un paso al frente. Son unos traidones, unos cobardes. Todo lo tengo que hacer yo sola. No, no, no. El tarifazo lo hice yo, genial. Esa. Yo puse la firmita y quedé pegadito, ¿eh? Y yo puse el sillón de Rivadavia para que lo termine usando otro. Bueno, basta de excusas. Si no se van a quedar, yo me voy a sacrificar por la patria. ¿Cuánta falta que me harías vos? ¿Para que te contenga? No, para no ir en cara sola. Hagan lo que quieran. Total, la boluda se hace cargo de todo. Yo me quedaría de mil amores, mi querida Cristina, ¿eh? Pero me está esperando Santa Olalla para que terminemos de grabar nuestro último hit. De Ushuaia a Devoto. Así que me voy, lo dejo, ¿eh? Pórtense bien. No cometan ninguna locura, ¿eh? Porque por ahí, acá en el avión, surge algún accidente. Así que no vamos nosotros. Vamos, Dylan. ¿Cómo pese? Momento. ¡Ey! Momento. Vení. ¿Qué? Chao, Dylancito. Te voy a extrañar mucho. La tía te ama. Chao. A vos no te voy a despedir. Porque ya te despedí hace como un año. Sí, anda a cagar. ¡Eduardo! Vení a buscar a Juan Cruz. ¿Aníbal? Ah, sí, señora. ¿Vos que sos un peronista de ley? Sí, señora. ¿Le vas a acompañar en la resistencia? No, 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 señora. Justamente por eso. Yo sobreviví a Menes, sobreviví a Dualde, sobreviví a Néstor. No me voy a hacer mierda en un vuelo como este, señora. Y además, soldado de Perón que huye sirve para otro peronismo, ¿eh? Adiós, señora. ¡Ay! No está alto. Es una sensación. Vamos, Aníbal. Sergio. ¿A mí? Te di el máximo poder. Vos no me podés fallar. Genia. Me encantaría. Pero no lo puedo dejar solo a Rubinstein. ¿Estás bien, Dilan? ¿Dónde mierda caímos? Es que lo... Máquina, ¿nos quedó algo para inaugurar por acá? Mirá que hasta diciembre de 2023 que estoy al repedo, ¿eh? Hijo. ¿Y es madre? Sabía que podía contar con vos, mi pingüinito valiente. ¿Quién? Tú vas a quedar conmigo, ¿no? No te voy a dejar sola, Cristina. No te voy a dejar sola. Te voy a dejar unos mangos, ¿eh? Para que te compres lo que vos quieras, vayas viendo. El resto me lo llevo que están dando 69% en el plazo fijo. Un negoción. ¡Arribuá! ¡Chao, vieja! ¡Nos vemos, Disney! ¡Ah, vieja! Dame un mate que tengo regalero seco de tanto viento que hay acá. No sé, se me cagó una paloma. Tomá, crack. No, pará. ¿Qué? 100 dólares. ¡Eh! ¿Pero qué es el mate de San Martín, del cruce de los Andes? Bueno, necesito unos verdes para ir llenando el Banco Central. Ah, sí, especulador. ¡Poymero! Sí, bueno. Tomá, tomá. No, ¿cómo no? No. ¡Uy, oye, che, escuchá! ¿Qué? ¿Qué es eso que cae a los pedos allá? A ver. Ah, la jubilación. ¡Ah! No paran de caer. ¡Ah, no! Dame un mate. Ahora van a ver estos fiscales de cuarta. ¿Cuántos pares son tres botas? Botas. Carteras. Botas y carteras. Esta semana hay liquidación en París. ¿Y si en vez de estrellar el avión, me voy a París? No es mala idea, ¿no? Capio derrumbó. París, allá voy. Siempre tendremos París y Louis Vuitton. ¡Che, el avión no se estrelló. Otra vez no hizo saltar por ella el pedo. Bueno, ¿viste cómo es la vieja que va cambiando y qué? Escuchá, dame un mate vos. Sí, sí. No, pará. Cien dólares. Tomá la guita, tomá. No, cara chica, no, eh. ¿Verdad, pará? ¿Será condenada Cristina? ¿Encontrará buenas ofertas en París? ¿Pagará con tarjeta o con termosellado?